¿Cómo es tu papá cuando mete un gol, cuando juega bien? ¿Cómo está en la casa? No, bien, tranquilo, tranquilo, pero primero, cabeza, siempre, siempre. Ahora, acelerar, pero antes, tranquilo siempre, no hablaba nada todavía. ¿Es muy crítico contigo o no? Sí, es muy crítico, es muy crítico. No, y me emociono porque él ha sido una persona que más ha sufrido con los comentarios negativos que al comienzo del año la gente sin saber expresaba. Y, bueno, nada, es algo que a veces uno en la casa se guarda todas esas cosas porque no quiere demostrarle a tus familias, a tus hijos, lo que uno siente, ¿no? Y, bueno, no hay más, no hay más. Hay alegría, alegría por él, por mi familia, ¿no? Que sufre, sufre. A veces la gente no ve lo que uno vive adentro, la gente solamente dice cosas y expresa cosas. Se han acordado de mi madre muchas veces, pero también se lo he prometido a ella que, bueno, que este momento iba a llegar. Y, bueno, ya está, hoy, más allá de mi alegría, de ese sentimiento que tengo adentro, es para mi familia, principalmente para mi familia, ¿no? Porque son ellos los que siempre han estado y, obviamente, con la ayuda de mis compañeros, ¿no? Eso es lo que uno resalta, con la gente, con ellos que es algo principal. La gente después sigue, está feliz y me alegro por ellos, ¿no? Porque después de 11 años salías a salir campeón. Pero yo quiero reconocer que tantos mis compañeros, que me apoyaron desde un principio, cuando las cosas venían relativamente mal, estuvieron ahí para darme un consejo, para decirme, vamos para adelante, Rí. Y, bueno, esas son las cosas que uno te queda siempre en la memoria, ¿no? ¿Es duro cuando critican a la familia? Sí, no sé, porque los hinchos no ven, no ven lo que pasa atrás. O sea, pueden hablar lo que quieren en el partido, en el momento, pero no ven lo que pasa en la familia. Eso es normal. Pero siempre nosotros, mi familia y yo, teníamos la esperanza de que ese mal año que teníamos, nos iba a recompensar. Te voy a preguntar a ti primero y después a tu papá. ¿Con cuál de los tres goles que metió tu papá te quedas? ¿Cuál te gustó más? No, todos, todos. Yo ahorita todos, pero todos son los que valen, todos. No hay uno específico. Fijas con uno, Rinal, estás muy emocionado. Para mí no es para estar, yo me iba. No sé que hemos pasado muchas cosas, te lo juro. No quiero, bueno, decir, pero hemos pasado muchas cosas. No es fácil, no es fácil estas cosas. Por más experiencia que uno pueda tener en la vida, en el club, ver a mis hijos y ver a la gente decir tantas cosas, ver a mis cosas llorar. No los culpo, no, porque son hinchas y vienen al estadio y dicen lo que dicen, pero... Este momento, quiero decir lo que es para mi familia. Este momento no es para mi familia. Y te agradezco por tu tiempo. Te felicito. Y no voy a decir adiós, mientras no me olvides, no me voy. Mientras no me olvides, no me voy. E, bueno, te agradezco por tu tiempo. Y, me voy a decir, pues claro que dicen, lo que dicen lo que dicen lo que dicen. ¡Gracias!